Triste estás Quien quiera de verdad Aquí te doy mi corazón Apriétalo, apriétalo Así, ay, 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 ay Si buscaste la felicidad En otros brazos y encontraste maldad Verás la vida mil sorpresas nos da Y ya no hay, ay, ay, ay En quien podés confiar Aquí te doy mi corazón Apriétalo, apriétalo Así, ay, 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 ay Música Triste estás Pues te causa dolor Ver que la vida solo enseña lo peor Crees que en el mundo No hay quien entregue su amor Sabrás que sí, ay, 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 ay Quien quiera de verdad Aquí te doy mi corazón Apriétalo, apriétalo Así, ay, 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 ay Música Música Música